Bajar los impuestos a los que más lo necesitan, resolver el cambio de modelo de financiación, defender el agua en la provincia de Alicante y la calidad de los productos de la comunidad son las principales medidas que defiende el Partido Popular de Carlos Mazón. Defendiendo los intereses de España, como bien sabéis, en la provincia de Alicante y en la comunidad valenciana nuestro sector del campo, nuestro sector agrario es fundamental. En estos términos se ha referido Mazón antes de comenzar la reunión de la Junta Directiva Provincial de Alicante a la que ha asistido la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Y lo que queremos es seguir trabajando para que todos los valencianos, todos los ciudadanos que viven en la comunidad valenciana en las tres provincias confíen en el Partido Popular y puedan tener un grandísimo presidente como es Carlos Mazón. Preguntado sobre el procesamiento de Eduardo Zaplana ha asegurado que se alegra de que por fin se aclare todo. Se vaya a aclarar todo, porque creo que ya lleva demasiado tiempo sin aclararse esta cuestión. Así que cuando antes se aclare todo, mejor. Por otro lado, Carlos Mazón ha afirmado que la política de bajar impuestos de manera inmediata a los que más lo necesitan es una de las prioridades del Partido Popular en toda España.